¿Quién llevó a mi chivo a comer papel? ¿Quién llevó a mi chivo? ¿Intercambio de rehenes? Oye, tú estabas anoche estacionada fuera de mi casa. ¿Me estás siguiendo o qué? No me estaba siguiendo a usted. Seguí a mi marido. Oye, espérate. ¿En qué te puedo ayudar? Dame luz. No, no, no de esa, de que me des chance. Mira, güera. Ahí está nuestra parada. Salud. Ya sé qué le ve. ¿Así? La lana. ¡No! ¡Ándale! ¿Qué? Así son los hombres. ¿De qué acabas de decir eso? No mames. Somos distintos. O sea, hay que aguantar vara. ¿Qué? ¿Ahora sí me vas a ayudar? ¡Yo no quiero aguantar vara! Conocí. Por eso quiero que me quieras como yo. Dios. Quiero a ti. Por eso quiero que me quieras como yo. Va, puto. ¡No no! ¡Pojos! Pobiedy. ¡Pojos! Gracias por ver el video.